Hola chicos de mi canal y otra vez Y esta desloja No, mira Pixel Perdón que me deduque Y si se miran que No he jugado Este juego Y perdón que no he subido videos Seguidos, mucho perdón No he subido videos Como en dos días No, un día Perdón por el caso ¿Cómo está? Voy por aquí Voy por el teléfono Se ve muy bien Con el teléfono Ok 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 Como dije Mucho perdón que no he subido videos ¿Estás creando? Ok Ok No, no No, no 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 Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! Ok. Ahí está Ok 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 no ok ahí está no 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 ok no está bien difícil está bien difícil bien difícil ¿sí? Amazon a veces abajo ok Yo digo los zombies Y en este si son muy buenos En este estaba jugando yo Ok La primera vez cuando juegué esto No entendía nada Porque dice Cada vez No entendía nada No entendía nada No entendía nada No entendía nada Es que era un poco Pero cada vez se me quedó Aún No estoy No estoy Aún No. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.